En un allanamiento, un inmueble en el municipio de Florida, se logró la captura de un hombre conocido como Humberto de 52 años, quien al parecer se dedicaba al tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en la localidad de Mención. Gracias a una denuncia ciudadana, se logra la captura de una persona de 52 años con abundante droga. A esta persona le fueron hallados 9 gramos de clorhidrato de cocaína, 264 gramos de marihuana y 360 mil pesos producto de la venta y comercialización del alcaloide, por lo que fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para ser judicializado. Es muy importante la colaboración de la ciudadanía, teniendo en cuenta que ustedes son los que saben cuáles son los factores generadores de violencia. Con este y otros operativos, se ha podido evidenciar en municipios del norte del Valle reducciones en el homicidio del 33%, en la extorsión de un 100%, en lesiones comunes de un 10% y en el hurto a comercio en un 40%.